¿Quién es el Gino? ¿Qué? ¿OK naman ako. Si Gino hindi ako sigurado kasi hindi pa kami nag-uusap sinula kagabi. So, Tito William just dropped dead? Ganon lang? Wala man lang suffering? See, nakita ko kung paano siya namatay. He was in pain. Y... que no es natural que se suicidara. Bien. Espero que su dolor en el cielo es mucho peor. Si... ...lo sé... ...no es el resultado de la muerte como una parosa. And as much as he querido que esto, no me voy a deny. Me siento un relief. Wala si no. No nos vamos a dar. Desde ahora, podemos vivir en la vida sin que no se preocupa. Cuya. Escalante. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.